yo sigo aquí acostada miren les voy a contar ese es de tu tía deja allí les voy a contar mi hermana me dijo traigo un dolor en las rodillas muchachos me duele horrible y me duele más la derecha que la otra ya es la vejez yo creo mi mamá creo que me heredó todos los males bueno lo que les quería decir todavía sigo aquí acostada son las 9 de la feria estoy esperando la novela me hice un café hace rato ya desayuné porque dijo mi hermana que ahora iba a venir el señor que iba a chequear la lavadora y ya después me manda mensaje y me dice estoy despierta desde las 8 me manda mensaje y me dice Bibi que que habló el hombre y dice que va a llegar de 3 a 5 como ven y yo despierta desde temprano porque me dijo ella como a las 9 entonces este resulta ser que no pero yo ya desayuné y ni les enseñé me comí dos tamales dos tamales y un boli así que aquí estoy bien llena y cómoda ya ya salió el sol ya tengo luz muchachos que para que esta loca no quiere que que quite la cortina la cobija bueno les estaba platicando que traigo un dolor de rodilla yo siempre no se porque creo que es mi peso el que ya no aguanta con mis rodillas pero a mi me duele mucho mi rodilla derecha y la izquierda casi no pero si me duele ay pero mi rodilla derecha horrible y ahora amanecí con un dolor horrible en esa rodilla quiero tenerla así como estirada pero no se si se deba a que antes yo cuando estaba más jovencita sigo jovencita verdad pero cuando estaba mucho más no se si se deba a que yo antes me sentaba siempre con las piernas dobladas y mucho tiempo o sea que horas pasaba sentada así no se si se deba a eso que por eso me duele o ya por la porque ya la bola de años ya me llegó muchachos yo pienso que ya la bola de años ya me llegó ay pero me duele horrible mi mamá nos heredó todos los dolores todos fíjense mi mamá le duele todo a mi mamá que no le duele todo le duele a mi hermana mi hermana la más chica todo le duele y mi hermana la más chica tiene 28 años todo le duele de veras ah pero no pero miren no lleguemos tan lejos mi hermana tiene 28 el piqui tiene 23 años y todo le duele al piqui todo milly 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 tiene 18 años y todo le duele a mili también y yo también todo es que ay este dolor ahora entiende mi mamá cuando mi mamá me decía es que vive y me duele tan feo mi rodilla que parece que un perro me la morde y me está jaloneando así me duele a mí mi rodilla ay no horrible horrible como el de la como el del programa del derbez horrible, horrible, horrible pero si este me duele bien feo a mis rodillas pero acá estoy acostada, voy a esperar la novela aquí acostada, ¿qué mamá? ¿qué? en contraste dice que ese es un chicle y ella no se lo come porque dice que ese es una sandía porque tiene cara de sandía, miren según ella, ¿verdad? tiene cara de sandía entonces ella se le perdió ella no se los come muchachos ella sabe que estos son chicles y no le gustan entonces ella dice que perdió su sandía que perdió su sandía y yo al principio decía ¿cuál sandía? pues ¿cómo perdió la sandía? decía yo ella me dijo que eso tenía cara de sandía ese sí que pues esa es la sandía y bueno pues las dejo y espero que se escuche porque yo no sé porque el audio de mis videos no se escucha y de veras espero que se escuche yo aquí gritando y mi sobrina bien dormida las veo al ratito acá está Emily la acabo de bañar la acabo de bañar y dice que tiene frío la mami la acabo de bañar y la metí a bañar porque tenía que desenredarle el greñero que trae porque déjeme decirles que Emily trae un greñero es como que ella trae un nido de pájaro así como estoy enredado y trae el pelo ella no déjeme decirles que ella tiene la maña de estarse ensinando esta parte de aquí para quererse dormir y ahorita se la estaba ensinando y ya tiene un nudo grande que se hizo allí ya no se lo pude desenredar pero sí que che yendo lavando mire ahora es lunes pero me tocó lavar y ya me salió esta ropa déjenme ponerla a secar acá oh oh hay ropa déjenme decirle a Ashley buenos días acá andamos haciendo el desayuno unos plátanos fritos miren ya se me salió manteniendo por acá anda Memely ¿qué hora hemos amanecido malas? mamá oh quiere enseñarle sus botas a ver pues párate pues enseñarle sus botas miren ay Dios ok y venta la otra ok un espaire un espaire estás loca acá me estoy haciendo unos huevos con espinaca y un poquito de queso para ver si agarro nequilla como popelle y y listo porque yo tengo hambre y la gorda no quiso huevos nomás quiso salchichos mira mami es que ella quiere pizza jajaja ay mami ya es lo que voy a desayunar ay le eché una salsita verde pues yo que les cuento buenos días que me siento bien mal amanecí mal ahora yo él me tiene un lujo suelto también mi sobrina también amaneció mala y mi otra sobrina también ya está a punto de enfermarse también no sé creo que nos enfermó la salida del día domingo que estaba lloviendo y nos mojamos creo que fue eso lo que nos enfermó ¿qué hija? va pero ahora sí me siento fatal fatal bueno pues las veo al rato estoy aquí haciendo la comida ahora son pollos empanizados el arroyo está aquí y aquí está el pollo así que a seguirle pero si lo miraron fue el pollo el que yo hice no me siento bien mañana es el cumpleaños de mi gorda mañana cumple cuatro años acá está enojada pero también está enferma entonces le digo que no puede ir para allá arriba porque va a ser maratosa allá arriba pero ahora no no ha sido mi día de veras ahora no ha sido mi día me siento mal 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 espero que mañana despierte bien mejor y espero que me escuchen porque aquí este teléfono no se quiere escuchar ya pues yo creo que ya me despido de ustedes por el día de ahora no les he grabado mucho todos los días no les he grabado de veras que no porque no me he sentido bien y y yo creo porque ya no hay que grabarle siento que hasta a mí misma me está siendo aburrido pero muchísimas gracias para todas las que están aquí nos vemos mañana bye buenos días muchachas espero que me escuchen porque han dado mala por eso no les he podido grabar voy a desayunar concha una concha con cafecito emely comió pollo de este bueno va a comer pollo de este con un pancito chiquito que venden en la tienda la sam que a ella le encanta muchachas no puedo voltear la cámara porque si no no me escuchan algo está fallando en mi cámara ah pero voy a desayunar esto y acá tengo pollo ya cociendo porque voy a hacer taquitos dorados apenas son las 10.59 voy a hacer taquitos dorados así de que nos vemos al rato muchacha yo voy a desayunarme estos taquitos emely no va a desayunar nada porque dice que ella no tiene hambre todavía y ya está jugando pero como ayer sobraron tacos dije yo pues para que se acaben voy a desayunar tacos este es mi desayuno aprovecho para la que esté comiendo me amarré el pelo porque yo no puedo andar con el pelo sueldo si me lo dejo un ratito suelto para que se me seque pero de todo un modo y la gorda también ya se bañó ya se bañó ella me metimos a bañar porque yo necesitaba lavarme el pelo y también necesitaba lavarme el pelo a ella y nos metimos a bañar temprano porque apenas es la una este porque yo tengo como dos semanas enferma y no me había querido lavar el pelo ya me lo había lavado en esa semana ya me lo había lavado dos veces tres dos o tres veces no recuerdo pero yo pensaba lo mejor que era porque yo me dormí pues por el pelo mojado y el frío que que está que está frío espero que me escuchen y pues ya no me metí a bañar bueno primero desayuné limpié la casa me metí a bañar me metí a bañar también y ahorita pues ya nos venimos para el cuarto y aquí estamos en la cama acostados con la comida y la gorda cochina y pues es todo este que tengan un bonito día martes y espero sentirme un poco más mejor ahora y mañana y los demás días muchísimas gracias y pues ahora que vamos a hacer mi hermana dejó una lasaña es congelada así que ya es la una voy a poner la lasaña porque tardó un ratito así que voy a ponerla ya y el rato no se va no se va la necesidad no se va la necesidad no se va y el rato no se va